Finalmente se hace justicia para Fernando Baez Sosa, el joven que perdió la vida brutalmente a golpes por unos jugadores de rugby argentinos en las afueras de un centro de entretenimiento hace ya un par de años atrás. Este chico, que lamentablemente hasta estos momentos no se le había hecho justicia, finalmente puede descansar en paz después de que todos los involucrados recibieran su sentencia. Habían alrededor de unos 10 jóvenes involucrados, dos lograron librarse, tres recibieron una sentencia de 15 años debido a que se supone de que a pesar de haber tenido complicidad con el hecho, no fueron finalmente los que terminaron agravando a la situación. Sin embargo, cinco de ellos sí han sido sentenciados a cadena perpetua, por lo que van a pasar mínimo 30 años tras las rejas debido al hecho abominable que cometieron. De hecho, uno de ellos, este que está aquí, se desmayó cuando se leía la sentencia.